Aislinn Derbez Aislinn Derbez impresionó a sus seguidores de redes sociales luego de presumir sus encantos con un desafiante escote. Aislinn Derbez compartió divertidos videos en sus historias de Instagram en los que se encontraba al lado de su esposo Mauricio Hoffman. La pareja estaba dentro de un auto rumbo al estreno de la película ya veremos. En uno de los videos, Aislinn Derbez dejó expuestos sus encantos, que lucían muy voluptuosos. Incluso su esposo se sorprendió al verlos y mencionó lo siguiente. Oye creo traes angina de pecho, ¿qué es eso? A ver déjame ver. Tras el comentario de Hoffman, Aislinn Derbez no pudo evitar la risa y se cubrió el pecho. En otro video, la actriz explicó que después de seis meses de dar a luz, continúa amantando, razón por la que sus encantos continúan prominentes. Aislinn Derbez aprovechó para bromear y comentó que desearía que sus senos se quedaran así, posteriormente cuestionó a su esposo si la amaría cuando regresara a su talla norma, a lo que el también actor le dio un tierno beso y le dijo que sí. Mila aquí la imagen de Aislinn Derbez que acaloró no solo a los internautas, sino también a Mauricio Hoffman. La actriz compartió otros videos en los que dejó ver sus defectos como su papá de la panza de su esposo, pues mostró que no podía abrochar su pantalón porque no le quedaba. ¿Qué opinas de esta divertida pareja? Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.